el rapero te casi 69 debe pagar una compensación de 10 millones de dólares a la bailarina que golpeó con una botella en 2021 desde la semana pasada daniel hernández mejor conocido en el mundo artístico como te casi 69 o 69 está envuelto en polémica por el vídeo viral en el que se le ve a su pareja yailin la más viral agrediéndolo físicamente a raíz de este videoclip la influencia fue detenida en miami florida aunque después salió gracias a que el rapero pagó su fianza poco después circuló otro clip en el que la joven es atendida por unos paramédicos luego de que aparentemente él la dejara abandonada en un hotel en medio de todo esto se da a conocer que el cantante perdió la demanda que interpuso una bailarina exótica identificada como alexis alaberrios quien hace un poco más de dos años inició un proceso legal en su contra por haberle arrojado una botella en la cabeza aunque el rapero se defendió en su momento diciendo que el artefacto en cuestión no iba dirigido hacia ella sino otra persona que lo insultó el juez encargado de caso falló en favor de alexa según lo informado por tmz te casi tiene que pagarle a las triper un aproximado de 10 millones de dólares es decir casi 172 millones de pesos como compensación por los daños ocasionados pese a que la sentencia fue dictada desde julio pasado el artista se ha negado pagar por lo que las autoridades decidieron imponer a un administrador que tenga el control de sus activos para venderlos y así pagar la deuda esta persona tiene la autorización de romper cualquier cerradura necesaria para acceder a cualquier propiedad del rapero es novia de te casi lo acusa de agresivo durante el pasado fin de semana una es novia de te casi 69 dio una entrevista en la que señala al cantante de supuestamente haberla agredido frente a su hija discutimos afuera de un show comenzó a golpearme a darme una paliza frente a mi hija en el carro indicó la joven te casi 69 golpea a jaylin previo a la detención de jaylin la más viral ya existían rumores acerca de que te casi 69 golpeaba a la influencia incluso hace poco circuló una imagen en la que se ve a jaylin con varias heridas en la cara si bien ella alegó que fue por un accidente automovilístico la mayoría de los internautas no le creyeron a esta situación se le suma las declaraciones de diversas celebridades que aseguran haber visto como el rapero le dio una cachetaba a la cantante durante la fiesta de cumpleaños de su hija con anuel doble a guerrera ajú la